Saludos y bienvenidos a ArsGaming, hoy vamos a volver con Exanima, un juego del que ya os dimos nuestras primeras impresiones, os recordamos que está en Early Access y del cual llevábamos ya un tiempo sin hablar porque no había habido demasiadas actualizaciones que tuvieran un contenido reseñable. Hace poco ha habido una nueva actualización muy interesante que sí que le ha dado una mayor jugabilidad al juego y que empieza a mostrarnos la forma que empieza a tener. Algunos de los cambios que no habíamos comentado que se sucedieron hace tiempo es el árbol de habilidades, ya tenemos aquí algunas, pero los cambios más importantes que han venido con la versión 0.6.1.7 han sido los de la arena que vamos a pasar ahora mismo a explicar en profundidad y que realizaremos en un pequeño gameplay. Como veis desde el primer momento antes la arena era muy sencilla, simplemente entrábamos directamente a combatir. Ahora tenemos tres maneras de interaccionar, primero con esto de aquí, el roster, que lo que hace es mostrar los personajes que tengamos. Vamos por ejemplo a administrar uno de ellos, como veis tiene una armadura diferente y tiene diferentes rangos también. Por aquí podemos acceder a las habilidades que en este caso tenemos además una habilidad nueva desbloqueada, así que vamos a aplicarla y en este caso también así que vamos a ir a este personaje para aplicar la mejora. Y vamos a darle, por ejemplo, esta parte también nos sirve para contratar mercenarios que podremos llevar con nosotros en las batallas dobles. El precio es bastante alto, pero merece la pena. Vamos a ver, vamos a enseñar los diferentes mercenarios que tenemos a nuestra disposición. Como veis hay variedad y a medida que hacemos combates eso va cambiando también. Por otro lado tenemos el clásico mercado, donde podemos comerciar y aquí estas armas van variando también. Como veis además ahora mismo, esto sí podríamos comprarlo, pero la mayoría de elementos son bastante más caros. Por ejemplo esta está fuera de nuestro alcance y tendremos que combatir, lo cual nos lleva al siguiente apartado. Que son los combates que podemos elegir dependiendo de nuestra habilidad, la habilidad y el rango lo ganamos ganando combates, valga la redundancia. Y también a medida que vayamos avanzando las recompensas como veis serán mayores, aunque también el riesgo será mayor y tendremos que contar con un equipamiento muchísimo mejor. Aquí por ejemplo tenemos un combate a dobles, así que vamos a pasar a contratar un mercenario porque con nuestros propios personajes no podemos hacerlo. Así que vamos a contratar, por ejemplo a este. Y una vez hemos contratado al mercenario, vamos a pasar a luchar en este combate doble. Y vamos a quitar de aquí a Vlad que está herido por los combates y a poner a Satara. Hecho esto vamos a entrar en el combate para mostraros las novedades, que también hay alguna que otra. Dentro de estas novedades, que le damos a nuestro aliado, se encuentra la posibilidad de realizar estocadas. Para ello tendremos que pulsar Alt, bueno este mercenario es increíble, presionar Alt y el ataque a nuestro arma y realizará una estocada. Esta estocada con este arma no merece mucho la pena, pero por ejemplo con lanzas y ese tipo con armas punzantes es muy muy interesante, ya que hace un daño completamente mortífero. Los cambios de esta versión han sido también además fundamentalmente adaptados a la arena, pero es probable que en las próximas actualizaciones veamos también en lo que sería el modo campaña. Además este modo está muy orientado al multiplayer, que recordamos que en su versión final Hexanigma incluirá y puede ser muy 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 interesante de cara al PvP. La verdad es que tiene muchísimo potencial y vamos a ver, porque parece un juego del que tendremos que estar bastante pendientes. En cuanto al modo de un jugador, aunque en estas últimas actualizaciones no ha habido nada nuevo, sí que es cierto que desde la última vez que publicamos vídeos en la página web ha habido algunos avances, entre ellos la posibilidad de guardar la partida, lo cual rebaja un poquito el nivel de dificultad, que era bastante alto, y algunas remodelaciones del mapeado. Más adelante tal vez subamos una pequeña partida para mostraros el mapa de un jugador y que podáis verlo mejor. Aquí como veis la idea es que los compañeros que vayamos contratando pudieran estar en esta sala y pudiéramos charlar con ellos en un futuro, lo cual pues se agradecería mucho, y además pienso que además es un juego muy interesante, de cara sobre todo a roleo. Uno de mis juegos preferidos fue el Neverwinter Nights, que tenía servidores de rol importantes, y este juego si saliera un editor importante, con buena calidad y que permitiera a los jugadores hacer virguerías, creo que podría convertirse tal vez en el sucesor de este juego y aportar muchas dinámicas interesantes, ya que por ejemplo el tema de físico es completamente impresionante en este juego, los desarrolladores están haciendo un trabajo espectacular, a pesar de que todavía con el Early Access hay algunos pequeños errores, pero es completamente increíble. Y con esto vamos a acabar el breve vídeo de hoy, hemos hecho un combate, hemos enseñado cómo se contratan mercenarios, y en un futuro seguiremos publicando las informaciones. Para tener una lista de todos los cambios que se han producido desde el último artículo, podéis visitar el nuevo artículo que hemos publicado en la web de Arts Gaming. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.